Estamos listos para el inicio del segundo partido esta tarde, categoría juvenil de la liga Kiwani. Referente al partido, la presentación de la moneda y por supuesto ahí está el lanzamiento de la moneda. Favorece a los Raiders. Van a comenzar recibiendo el balón ofensivamente. Este será el segundo partido esta tarde, sábado 4 de abril. Ahí está el saludo de caballeros del fútbol americano, señores. Que comience el partido. Turno de los teams especiales, el kicking y el receiving. Bien, estamos listos. Vamos a salir la patada. Ahí está la orden. Larga esa patada. Vamos a la yarda 20. Ahí arranca la ofensiva. Listo. Será el primer down. Arrancando desde la yarda 20. Se preparan los equipos ofensivos y defensivos. En esta ocasión, ofensivos, negro y plata, Raiders. Defensivos, verde y blanco. Vamos, vamos, vamos. No. Se ve que se va atrás. Encuentra el orificio. La puerta abierta de inmediato. A la corrida los capturan. Pero logra un avance importante en este inicio de partido. Inicia en una corrida de 70 yardas. Abrió la puerta. Rompió el candado y se fue. Será. Primero para los Raiders. En la yarda 10. Sale la jugada corrida. Encuentra el hueco. La defensa no se lo permite. Le cercenan la corrida. Será segundo 8 yardas por correr. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Para adelante, para adelante, para adelante. Eso. Go, 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 go. Que no pare. Vaya, vaya. El fútbol en medio de la jugada. Cambia el panorama inmediato. Primero para los Seagulls. La primera. Saliendo de la yarda 14. Para los Seagulls. Sale la jugada. Fútbol nuevamente. Y cambia inmediatamente. Sistema del karma. La primera. Para los Raiders. rápidamente buena lectura lo detienen no les permiten mucho avance en esta oportunidad a los Raiders la segunda para los Raiders está en la jugada corrida el espacio se suelta la segunda para los Raiders la segunda para los Raiders la tercera captura primero nuevamente cuatro nuevas oportunidades están en la yarda uno cuatro oportunidades los Raiders los captura la defensiva muy atenta la defensiva la segunda logran la anotación abren su marca abren los Raiders seis puntos el intento de patada para el punto extra los Raiders buena la patada denuncia denuncia el señor Castillo con ocho puntos sigue el tiempo avanzando en este segundo partido de la liga Kiwanis quien les habla Iván Simón sale la patada la patada profunda vamos a tener retorno intentos de retorno metiéndole a poder velocidad se le va uno dos tres sigue avanzando cuatro buen avance para iniciar su ofensiva los Sigus inicia su ofensiva desde la yarda veintiocho de su propio territorio los Sigus buscando el espacio intento de corrida por el centro pero atenta atenta la defensa va a ser la segunda todavía diez yardas por correr ahí está sale la jugada busca el espacio nuevamente coge hacia el centro pero se cierra la defensiva va a ser tercero y diez para los Sigus sale la jugada nuevamente el trabajo defensivo corta la corrida la cuarta van a buscar el despeje logran primero en el cambio de posesión turno de los Raiders arrancando desde la 35 completo el pase dando el hueco capturado final del primer cuarto vamos a dar inicio al segundo cuarto ocho hasta ahora para los Raiders todavía en el intento los Sigus los Sigus la segundo nueve yardas están en la 34 total espacio corrida buscando la banda la primera lo atrapa pero fue suficiente para mover las cadenas la primera y diez ya están en la yarda a 16 los Raiders buscando el avance a la zona final a 16 yardas la zona final está corrida buscando el espacio abrió el candado sigue avanzando touchdown Raiders busco el caminito por todo el centro y se coló hasta la zona final será intento de patada para el punto extra dando dos puntos vale patada buena la patada ocho puntos más ya están en 16 los Raiders listos para la patada ahí está la orden sale la patada corta para abajo se sale el cuadro ok la pelota sale en la yarda 35 así que desde ahí es donde arranca la ofensiva de los siglos listo para primero rápidamente captura el enjambre intentaba llevarse el balón pero ya había un silbato envuelto va a ser segunda y once pierden una yarda en el intento anterior la juegan por fuera pero muy atenta a la defensa mantiene la lectura clara va a ser tercera y once todavía intento de pase largo es incompleto a la cuarta van a buscar el despeje van con la misma intención delante capturan van a la corrida van a buscar logra retorno hasta la yarda 40 ya están en el territorio igu los raiders va a ser primero nuevamente para los raiders yarda 40 lo atajan cae no desarrolla muchas yardas en esta oportunidad el equipo de los raiders va a ser segundo y nueve nuevamente lo capturan al número cinco la tercera tercera es incompleto el pase va a ser cuarta para los raiders se la van a jugar completo juega engaño logran avance hasta la yarda 10 en esta primero gol fútbol fútbol rápidamente recubierto por los raiders la segunda y 12 tenemos una bandera en medio de la jugada en contra en contra de los mismos raiders se va a repetir se va a repetir el segundo down tenemos un timeout raiders la segunda corrida corrida no le dan espacio ya lo esperaba un misil ya lo esperaba un misil que lo detiene de inmediato en el anuncio de dos minutos dos minutos para que acabe la primera mitad están en 16 los raiders sale la jugada pase completo nuevamente anotación por los raiders o sea el intento de patada para el punto extra raider bloqueada la patada bloqueo no es buena 22 para los raiders todavía sin punto lo sigo patada corta patada de problema patada de problema estaba anunciado patada problemática vuelven a recuperar el hoy de los raiders en la yarda 39 va a ser primero buscando esa puerta central lleva avance unas nueve yardas prácticamente 54 4 minutos en el reloj sigue avanzando el tiempo prácticamente la final de la primera mitad del encuentro 22 hasta ahora para los raiders corrida que le da espacio y oportunidad será cuatro nuevas oportunidades están intentando anotar antes que se acabe el tiempo los raiders largo gols era el final de la primera mitad del encuentro final de la primera mitad vamos al descalzo 22 a 0 hasta ahora está jovencito el partido inicio de la segunda mitad de este encuentro está la orden nuevamente en esta ocasión si logran mantener los hijos vamos a hacer primero sale la jugada tras segundo 13 yardas por correr rápidamente la lectura clarísima clarísima la lectura ya tenemos una penalización será tercero para los hijos largo captura rápidamente corría la defensiva muy atenta sale el jugador el número 11 coronado de los Seagulls sale por sus propios medios para la revisión exterior nuevamente buscando su camino preferido vamos por el intento de punto extra buena zapatada con 30 horas para los Raiders Mercy Room será ofensa a defensa de inmediato primera para los Eagles va a ser primera desde la yarda 40 para los Eagles capturan y hacen perder yardas va a ser segunda y 19 perdieron 9 yardas en el intento normalmente tienen la corrida muy atenta a la defensiva va a ser cuarta y larga logra retenerla intento de retorno está por la banda sigue avance se sale para evitar problemas personal foul en contra de los Raiders final del tercer cuarto yarda 45 la segunda una yarda necesitan solamente no lo permite la consigua no lo permite la consigua a jugarse la los gritos la Saca el jugador para su revisión Pertinente en la parte de afuera Acalambrado La primera Escape ruta a la banda Agua, agua, agua Va a ser tercero Tercero Sale la jugada En busca Completo Corría buscando la entrada Lo sacan del engramado Gracias No lo van a caer Gracias Será primero y gol Se le cae Será que estaba mojada Dos minutos Es lo que queda de partido Y sigue corriendo el tiempo Segundo y 10 Segundo y 10 Son lo van a caer blanco y gol 2 propnete Es стать Tenergi ¡Gracias! Me quedé, pero ¡Touchdown! ¡Patada! ¡Buena la patada! Dos puntos más Y final del partido, señores Final del partido Treinta y ocho A cero